Con una morrita a un lado y en una coca perrona Entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca pa' que no se acabe el pa' Y aquí pasando frente a sonido, por el lado derecho, el muro de la frontera Cuadra San Juárez, por el medio izquierdo, el esteca de Cuadra Tres Hermanos Y este es el número 13, Inónio de los Nones Este es el número 3, Inónio de los Nones Este es el número 3, Inónio de los Nones Inónio de los Nones Y unos ejemplares dentro de la cara del Puebla Tres Hermanos Y este bonito ejemplar que va llevando a sonido, esta es el Azteca de Cuadra Tres Hermanos Y ya los ejemplares dentro de la pista señores La derecha El muro de la frontera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Izquierdo, una seca ¡Todo listo! ¡Valtas, arranca! ¡Valtas, arranca! ¡Corredón, señores! ¡Corredón! ¡Y nos dice el señor Fuestemate! ¿Cómo se refiere, parece? ¡Dios, nos arpe! Dicen que palarejo solo es un polvito blanco para alivian algo pero eso es mentira siglo XXI, los ochenta fue la oliva por una bebida cuidando la zona con los piernos bien arriba allá por Calipa ¡Viva! Con unas rolitas al ensayo dicen para que suenen las hojitas sigo ando cansado para ver el vaso para dos que aún yo traigo daban varios años que no se me quita y todavía que ando tomando por algo de Ina y...